Yo tuve amores, no os quise mucho Pero contigo he perdido la razón Tú me desprecias, yo más te quiero Ya tienes loco mi corazón Loco por verte y por abrazarte Por adorarte con tanta pasión Con los besitos que tú me diste Ya me robaste el corazón Ahora es inútil el olvidarte Yo solo vivo pensando en ti Te da mis brazos para decirte Lo que yo siento y sufro por ti Loco por verte y por abrazarte Por adorarte con tanta pasión Con los besitos que tú me diste Ya me robaste el corazón Ahora es inútil el olvidarte Yo solo vivo pensando en ti Ven a mis brazos para decirte Lo que yo siento y sufro por ti Música 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 Gracias.